En lo corrido del 2018, Antinarcóticos ha encontrado 14 páginas que comercializan drogas a través de la Internet. Para evadir el trabajo de las autoridades, las organizaciones ilegales optan por realizar el pago con las denominadas criptomonedas. La ofrecen en esos portales y los pagos utilizan también criptomonedas para poder recibir su remuneración económica. Las drogas apetecidas para la comercialización son las sintéticas. Estos dealers cibernéticos utilizan la segunda capa, que es la Deep Web, para hacer uso de algunos softwares más especializados. Son páginas fachadas a las que tienen acceso incluso menores de edad. Desarrollamos controles parentales a través de los equipos de cómputo, de los accesos a Internet. Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia son los países que se han visto mayormente afectados.